¡Túeo García! ¡Aquí está la favorita! ¡Y los encrados José Luis Flores! ¡Y los encrados José Luis Flores! ¡Aquí está el bajo eléctrico, Gil Martínez! ¡Gil Martínez! ¡Aquí está el bajo eléctrico! ¡En la guitarra mágica, Lazaro Hernández! ¡Gil Martínez! ¡Gil Martínez! ¡Gil Martínez! ¡Amado Martínez! ¡Amado Martínez! ¡Hola, hola, 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 Martínez! ¡Gil Martínez! ¡Primero vos! ¡Sergimo, Pierre, y Fernández! ¡Felio, Pierre, y Fernández! ¡Aquí está el bajo eléctrico! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! El grupo que canta a su gente, el grupo que canta a su pueblo, con ustedes el grupo Renovación del Amor, Renovación del Amor, Renovación del Amor, Renovación del Amor. Iniciamos, aquí comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!